¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Quiero enseñarte cómo darle unas pinceladas en color madera a una cocina. Un proyecto blanco, que son de los que más predominan. ¿Cómo romper? ¿Cómo dar esa chispa? Mira, en el puesto de cocción, justo aquí, hemos colocado dos estantes. 70 centímetros de largo, 52 centímetros de altura y 30 centímetros entre ellos. Ahí tenemos la primera pincelada. Segunda pincelada, vemos toda esta península. Ahora, llegamos y hemos construido este panel hacia arriba. 50 centímetros, 30 y 30 centímetros. Son estantes de casi 4 centímetros de grosor. Y lo vamos componiendo con piezas. Por lo tanto, podríamos hacerlo de la medida que nos diera la gana. ¿Cómo volver a romper y seguir con la combinación, pero desde otro punto de vista de la cocina? Y es aplicando el mismo color de madera en la parte de atrás de la isla, porque por delante es blanca completa. Lo puedes comprobar en el programa completo que tenemos en nuestro canal de YouTube. Y finalmente, hemos construido este pequeño desayunador, imitando los desayunadores que encontramos en los hoteles cuando bajamos al bufeta al desayunar. Esa esencia es la que queríamos buscar. Dejamos la encimera también en color madera, dejamos la parte de atrás en color madera. Y importantísimo, este punto, quiero abrirte estos módulos, quiero abrirte estos módulos para que veas que los hemos hecho también en madera en el interior, porque queda mucho más bonito cuando lo abrimos, pero cuando estás sentado desde la mesa, estás viendo la parte de aquí abajo, estás viendo la parte de aquí abajo, y me gusta que también se vea en color madera. Estos son los puntos con los que le hemos dado una pincelada diferente a esta cocina. Esta es la forma de romper un proyecto completamente blanco, dándole ese toque de madera a tu cocina. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!